Estoy en esta ciudad lejos de ti, lejos de mí Tratando de volverme a encontrar Aún tengo mis manos y mi fe para cambiar Para cambiar mi destino aquí Dolor, ya no hay dolor Quiero regresar, de nuevo empezar Sin dolor, sin dolor Y aquí estoy en esta ciudad lejos de ti Y lejos de mí Tratando de mi vida cambiar Aún tengo mis ojos y mi piel para ver y sentir lo que será de mí Dolor, ya no hay dolor Quiero regresar, volver a empezar Sin dolor, sin dolor Dolor Sin dolor, ya no hay dolor Quiero regresar, de nuevo empezar Sin dolor, sin dolor 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 Gracias.